Música Durante el Marawi Siege, este fue el centro de la Maute Terrorist Group. En realidad, nosotros creemos que los hostes están aquí. En el momento, cuando nos recuperamos el Batum Mosque, nos encontramos una gran resistencia. Cuando nos pasamos en la tropa de Batum Mosque, nos esperamos ver algunos hostes, pero no nos encontramos en los hostes. ¿Hay información sobre los otros que se rescuen? No tenemos información todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!